El Cabo de Palos y las Islas Hormigas se han convertido en un santuario mundial para el buceo, y de paso también en un ejemplo de cómo esta forma de turismo activo actúa a favor de la economía local y de la conservación de un ecosistema tan exclusivo. La nueva meca del buceo convive de una forma sostenible con el turismo y con la pesca más tradicional. Pero ¿cómo lo consiguen? Los pescadores conocen y respetan las limitaciones que existen en cuanto a periodos de captura y artes, y las empresas de buceo practican con ellos un sistema de rotación para aumentar la seguridad y colaborar en la conservación de las reservas. Todo, y quizá eso sea lo más sorprendente, a escasos metros del masificado y contaminado Mar Menor, un espacio citado en todas las listas negras de la degradación medioambiental. La Reserva Marina de Cabo de Palos y Islas Hormigas se extiende sobre casi 2.000 hectáreas que están incluidas en la red europea Natura 2000 y que constituyen uno de los lugares con más biodiversidad del planeta. Cabo de Palos realmente es una prueba de un barco, es el extremo sureste de la península ibérica, y esto le confiere una posición muy peculiar en el Mediterráneo. De hecho, lo que es el pueblo de Cabo de Palos se encuentra entre la Reserva Marina de Cabo de Palos y las Islas Hormigas, que está protegida desde 1995, y atrás tenemos el Parque Regional de Cal Blanque, que también tiene una gran significación como zona protegida. Y hacia el norte encontraríamos el Mar Menor, que es una de las mayores lagunas costeras que encontramos en Europa. Es decir, la ubicación geográfica para cualquier amante de la naturaleza no puede ser mejor. La temperatura y la salinidad del agua son las más elevadas del litoral peninsular, y los fondos de la Reserva refugian corales y algunas de las praderas de Posidonia más extensas y mejor conservadas de Europa. Entre la variada y rica biodiversidad de la zona, destacan muchas especies con un altísimo interés comercial, pero su extracción está siempre condicionada a la utilización de artes tradicionales y a determinados periodos de tiempo. Proteger y asegurar el mantenimiento de esas especies y de esas artes fue hace casi 25 años el objetivo principal de la protección del lugar. Desde la declaración de la zona como Reserva Marina, pues obviamente ha ido recuperándose de una manera absolutamente asombrosa. La población de peces, por ejemplo, ha crecido de una manera espectacular. Se ha recuperado muy bien la zona y eso le ha convertido sin duda en un gran foco para el turismo de buceo, que es una actividad que tiene una gran repercusión económica en las poblaciones locales donde se desarrollan. Las características ecológicas propician que sea un lugar de paso de gigantescos bancos de boquerones o de bogas, lo que a su vez atrae a muchos mamíferos como delfines y tortugas, y a predadores como las barracudas o el atún. Convertido en uno de los nuevos santuarios del buceo mundial, los datos de las empresas especializadas de Cabo de Palos revelan que los miles de buceadores que cada año se sumergen invierten el 30% de su presupuesto en esta actividad, pero el 70% restante en otros servicios como el alojamiento, los restaurantes o las compras. Cabo de Palos es sin duda un ejemplo de libro en el que la conservación de la zona ha sido un revulsivo económico muy positivo. A cualquier persona que le preguntaras ahora, vecinos de la zona, pues están contentos con que su pueblo, la zona donde crían a sus hijos, donde pasamos la vida, es un lugar no solamente que tiene un alto valor ambiental e histórico, que lo tiene, sino que además se reconoce como tal en esas figuras de protección, como puede ser la inclusión en la Red Natura 2000. Cabo de Palos ha sido durante siglos un referente de la navegación mundial y bajo sus aguas reposan hoy numerosos especios transformados en arrecifes artificiales que han enriquecido la biodiversidad marina y que se han convertido en un reclamo para los buceadores y para los arqueólogos. Así, reflejado en ese pasado, en sus artes tradicionales de pesca, en la investigación, en la educación ambiental y en las nuevas actividades recreativas, Cabo de Palos emerge como un ejemplo de desarrollo sostenible y todos los sectores han asumido que su economía y su riqueza dependerá siempre del buen estado de salud de sus extraordinarios recursos naturales. Pedim Sul Alma La paraguación La paraguación La paraguación Gracias por ver el video